¡Vieja Sara! Que no diga de mí, que yo la tengo olvidada También le traigo su regalito, un corte blanco con su collar Pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan Pa' que haga un traje bonito y flequete por el plan ¡Apa! Para que diga que este regalo, se lo hizo el compadre Te juro Emiliano Para que diga que este regalo, se lo hizo el compadre Te juro Emiliano Y amigo de ella también, que se llama Rafael Y amigo de ella también, que se llama Rafael Y el hombre que escribe bonito, Bernardo Romero Pereiro ¡Upa! Arriba Manauro y la Serranía Hay un pueblecito bonito y sano Vive la mamá de Emiliano De Doño Sala y María Vive la mamá de Emiliano De Doño Sala y María Si hay una voz en la noche, si hay una voz que la llama Ese soy yo y Ponchocote, llamando a la vieja Sara Ese soy yo y Ponchocote, llamando a la vieja Sara Para que sepa la vieja Sara Que yo solo vine, fue a saludarla Para que sepa la vieja Sara Que yo solo vine, fue a saludarla Pa' ver si me va a repetir todo lo que ha dicho de mí Pa' ver si me va a repetir todo lo que ha dicho de mí La vieja Sara se está pensando que dentro de mi pecho cabe el olvido Deja que pasen los años, que yo sigo siendo el mismo Deja que pasen los años, que yo sigo siendo el mismo Un poco viejo me estoy poniendo Será por los años que van pasando Un poco viejo me estoy poniendo Será por los años que van pasando Pero yo la quiero y la estimo Porque sigo siendo el mismo Pero la quiero y la estimo Porque sigo siendo el mismo Poncho y Emilianito Zuleta Es su herencia divina ¡Uy! Gracias por ver el video